Novena a San Francisco de Asís Pradera, de los prados pintas Verdo, por tus bus En mañanera, loado Mi Señor Hermano Sol Tú nos traes alegría Y del Señor el amor Por tu bello día Loado mi Señor Hermano Sol Tú nos traes alegría Y del Señor el amor Por tu bello día Loado mi Señor Día 3 El encuentro de Francisco con el leproso Hermanos y hermanas El Señor les dé la paz Desde el noviciado franciscano De San Luis Obispo de Tolosa Celebramos nuestro tercer día De la novena a San Francisco de Asís Oración de todos los días San Francisco Tú que te acercaste tanto a Cristo en tu época Ayúdanos a acercarnos a Cristo en la nuestra Tú, un hombre siempre bueno Nunca has dejado de prestar auxilio a todo aquel que te lo pidiera Ayúdanos a ser servidores alegres de Dios Capaces de encender en todo lugar la antorcha de la esperanza De la confianza Del optimismo De la alegría De la bondad Y del amor Amén Y dijo al paralítico Levántate Toma tu camilla Y vete a tu casa La gente quedó asombrada Y todos glorificaban a Dios Diciendo Nunca hemos visto nada parecido Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Lectura franciscana Después el santo enamorado de la perfecta humildad Se fue a donde los leprosos Vivía con ellos y servía a todos por Dios Con extremada delicadeza Reflexión Las lecturas del día de hoy Nos remiten a nuestro tiempo San Francisco fue un santo que supo actuar en su tiempo determinado Él supo interferir en las dificultades del ser humano En antiguo las dificultades de los leprosos Y ahora nos invita a nosotros como franciscanos A seguirnos vinculando en las realidades problemáticas de nuestro día Por ejemplo La realidad del COVID-19 es una problemática en la cual San Francisco con su ejemplo Nos invita a intervenir Nos invita a actuar Nos invita a ser personas que reconozcan la problemática de nuestros días Gozos De Cristo crucificado Alcanzándose el amor Alcanzándose el amor Alcanzándose el amor Alcanzándose el amor Desde tu oriente Jesús Quiso dar a conocer Que una copia habías de ser De su vida y de su cruz Por esto naciste flor En pesebre despreciado De Cristo crucificado Alcanzándose el amor Alcanzándose el amor Alcanzándose el amor De las gracias en la fuente Es un ángel tu padrino Y otro por orden divino Te entalla la cruz luciente Desde tu primer árbol Apareciste cruzado De Cristo crucificado Alcanzándose el amor Alcanzándose el amor Alcanzándose el amor Cuando la pasión divina Es todo vuestro adorar Sois enviado A preparar Las iglesias la ruina Insigne reparador Toda ruina Has reparado Oración final Señor Confesamos que tú solo eres santo Y que sin ti Nada es bueno Con humildad te pedimos Que la intercesión De San Francisco de Asís Hombre de oración Venga en nuestra ayuda De tal forma Que merezcamos llegar A la contemplación De tu gloria Amén Bendición El Señor nos bendiga Y nos guarde Amén El Señor vuelva su rostro Hacia nosotros Y nos conceda Su misericordia Amén Vuelva el Señor Su rostro Hacia nosotros Y nos conceda La paz Amén El Señor nos bendiga En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Día 3 El Encuentro de Francisco Con el Leproso Caminando bajo el sol A la vera del camino Vada un fraile peregrino Mensajero de la paz No tiene más ambición Que su cántico entonar Que hasta la naturaleza Se detiene a escuchar Cuando va por los senderos Le mando su amor Caminan junto a su lado El lobo y el ruiseñor Ubíquense entre mis manos Hermanos hijos de Dios Que en mi pecho está ardiendo El más grande y puro amor El más grande y puro amor Y así Francisco de Asís El serafín del Señor Que en las criaturas contemplará El rostro del Creador Y así Francisco de Asís El serafín del Señor Que en las criaturas contemplará El rostro del Creador Novena a San Francisco de Asís Música Música